El Barça el que tendrá la primera posición del partido a la derecha de nuestras imágenes, el conjunto azulgrana, a la izquierda el equipo visitante con esta camiseta blanca y negra y será Luffy, el delantero centro brasileño llegado este pasado verano a las filas del conjunto azulgrana cuando ahora sí empieza el partido y es el Barça el que tiene la primera posición del balón a cargo de Xavi, Chus alba la filtra para Jaume Jardí, se desenvuelve el tiro ojo ahí, el rechace a dos tiempos atrapa el portero Ponce Laya que se le había ido el balón pero después ha podido reaccionar con ese disparo que vemos de Jaume Jardí que a priori no llevaba mucho peligro pase para Chus, recupera a Luffy en la frontal del área cae al suelo, podría haber falta, no la hay Jaume Jardí en el piquito del área ¡Qué golazo de Jaume Jardí! Chutó con el exterior del pie desde la frontal y metió un cuadro directamente imparable para el portero Ponce Laya ese control, esa recuperación de Luffy y Jaume Jardí que no se lo pensó dos veces y el tiro con rosca hacia afuera con el exterior muchísima calidad del dorsal 8 a la azulgrana y la metió al fondo de la red ¡Qué golazo de Jaume Jardí! Ya lo decíamos que esta temporada es un jugador que ve la portería contraria con cierta facilidad del primer toque Diego Almeida para Jardí falta clara de Oriol Tenorio una falta parece que se ha llevado un buen golpe el capitán del bar vemos allí la acción es repetida bastante dura el árbitro está en una posición inmejorable muy cerca coger en el final de la recta final de la fase 1 en el centro de Xavi Moreno impactó en el defensa impactó en Arnau Struc ojo ahí que se ha hecho un lío penalti efectivamente penalti que parecía que no tenía que hacerlo porque era una acción favorable para la defensa pero ha puesto muy buena presión del lateral izquierdo azulgrana penalti clarísimo llegó tarde y será Jaume Jardí el capitán del Barça que puede hacer su segundo gol en este partido veremos Ponce Laya bajo palos el penalti Jardí cama izquierda la pierna izquierda le llama a Jardí el gol 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 le llama a Jardí el capitán del Barça que en este final al portero visitante lo tiró hacia la izquierda el portero se inclinó hacia la derecha para Jaume Jardí en este minuto 32 de partido juvenil a del Barça 2 Javac Terrassa 0 la carilla es para Chus Alba la pared con Luzi sigue Chus el barcelonés para Brian que a trancas y barrancas pero había conseguido zafarse la defensa de la visit en esta acción con un par de rebotes el pase de Chus y Brian se había lanzado sigue Zacarías reclamaba falta y ojo ahí con el contragolpes Edgar Hidalgo con el autopase puede ser uno contra uno sigue Edgar llegó en la cobertura defensiva Diego Almeida no me lo creía porque parecía que iba muy trancuador Edgar Hidalgo con el autopase y ya era la última línea defensiva del Barça muy buena corrección de Diego Almeida en defensa creo que Edgar Hidalgo ya venía un poco bastante cansado dos goles a cero este partido amistoso frente al Chabac Terrasa y buena acción ahí de Chus Alba el pase para el brasileño Luzi se la deja con mucha calidad para Chus Chus después la ojo ahí el disparo que golazo que combinación del Barça increíble Luzi después se la dejó magnífica Chus Alba y el brasileño con el interior la envía con rosca al fondo de la red que golazo del juerila del Barça espectacular el gol del equipo entrenado por Sergi Milá cuando ahí vemos la acción de Chus Alba avanzando con la pelota en los pies se la deja de espuela para Luzi y este con un disparo perfecto milimétrico donde no puede llegar el portero Paul Zelaya la envía al fondo de la red que buena pared entre ambos jugadores doble pared entre Luzi y Chus Alba del brasileño un Luzi que puede estar contento porque este es su primer gol de la temporada Brian Peña el once azulgrana Brian el recorte hacia adentro para Casado puede probar el disparo y en dos tiempos atrapa el portero Ponce de Laya acción de Brian Peña que por su sola presencia ya genera peligro y después el disparo de Mar Casado muy centrado para Diego Almeida este para Joan González Chus Alba buena combinación del Barça llega desde segunda desde tercera línea Xavi Moreno que cae al suelo porque ha habido falta el dorsal número 12 del Javac esperemos que muchas de ellas en el futuro copan el primer equipo del FC Barcelona al centro dentro del corazón del área el disparo de Zacarías que se va directamente fuera el disparo desviado Zacarías Gailán el delantero barcelonés vemos ahí el disparo el dorsal 4 del Javac que precisamente lucha ese balón con Miki y se ha llevado un buen golpe una entrada muy fea de Miki que además ve la tarjeta amarilla tarjeta del partido en esta acción en que Miki ha llegado tarde además le ha dado con el codo lateral derecho a Zobrana en la primera tarjeta amarilla del partido en este minuto 50 entra dentro del área Pau Mateos buena acción defensiva de Miki Yonola Pau Mateos ojo ahí el pase para Ricard fuera el disparo de Ricard con el interior fuera la acción de Ricard de Ricard buen control orientado y el disparo que se va directamente fuera llegó en el minuto 64 de encuentro este saque de esquina desde el lado derecho del ataque a Zobrana el centro al primer palo se pasea por el área Toni Caravaca el disparo fuera Toni Caravaca en fiente fuera en esta acción en el saque de esquina buen control del 16 a Zobrana eso sí el 18 para Tenorio le devuelve para Maxi la pared buena combinación de los egarenses y Ramón Vila muy buena acción de Zobrana porque el disparo de Maxi lo había desviado Alex Rico y Ramón Vila que se ha rehecho con esta gran intervención el portero a Zobrana en la más energías estrictamente necesarias y que tampoco hayan más lesionados pero ahora habrá falta en la frontal favorable al Barça es Diego López el autor el ejecutor de esta falta veremos el asturiano el tiro de Diego ¡oh! ¡qué golazo de Diego López! en esta falta la frontal el asturiano el máximo goleador del juvenil ha marcado 10 goles en liga y ahora este magnífico tiro en la falta en la frontal del área mira fijamente donde quiere colocar el balón y allí donde ha mirado allí le ha puesto a la escuadra de la Porche Miquerol golazo de Diego López golazo del 19 a Zobrana para buen partido el del Barça y goles de muy bella factura cuando ataca el equipo visitante Maxi en centro dentro del área ojo ahí el remate y el gol marcó Pau Mateos el gol para el Javac Terrassa pues partido últimos minutos el pase de Maxi a la espalda de la defensa y Pau Mateos muy inteligente enviando el balón ahí superando al portero Ramón Vila en este gol de Pau Mateos jugador en el 2002 que esta temporada ha jugado 11 partidos de los cuales ha marcado un gol en liga y hoy marca su segundo gol de la temporada eso sí en este partido amistoso cuando habrá final de partido acabó este partido amistoso en el que el Barça ganó por 5 goles a 1 en un partido amistoso para coger rodaje para mantener el ritmo competitivo dos goles de Jaume Allardy un gol de Luzi y un gol perdón de Diego López 4 a 1 es el resultado final en este partido del Juvenil A que coge muy buenas sensaciones de cara al inicio de la fase 2 nos reencontramos en Barça TV hasta entonces